Asombrado Quiero que lo escuchen bien, solamente son dos manos Suena el piano papo, que te estoy escuchando Suena el piano papo, que te estoy escuchando Pongan mucha atención señores, papo le está tocando Suena el piano papo, que te estoy escuchando Es que me sirve de inspiración, cuando este nicho le está inspirando Suena el piano papo, que te estoy escuchando Pero que ay, 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 tocame ese piano Suena el piano papo, que te estoy escuchando Música Música Lo mismo al derecho que al revés 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 Dime si es verdad, que con la boca es un mame Dime si es verdad, que con la boca es un mame Dime si es verdad, que con la boca es un mame Dime si es verdad, que con la boca es un mame Música La gente ya está gozando La gente ya está gozando La gente ya está gozando A mi gente sigo cantando La gente ya está gozando Vaya La gente ya está gozando 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 Música 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 La gente ya está gozando